Hola, doctora. Hola, ¿qué le pasa? Me duele mucho este pie. ¿Dónde? Aquí. Ah, sí, aquí. Vamos a hacer una radiografía. Creo que es una rotura. Vale, doctora. ¿Puede darme algo para el dolor? Me duele mucho. Sí. Toma estas pastillas. Una cada ocho horas. Vale, muy bien. Si te duele mucho, échate esta pomada dos veces al día, por la mañana y por la noche. Muchas gracias, doctora. De nada. La radiografía es mañana a las ocho de la mañana. Vale. Hasta mañana. Hasta mañana. La radiografía es mañana.